Estamos tan emocionados porque por primera vez Maranata USA Chicago tendremos nuestra primera conferencia rompiendo la caja, agosto 19 hasta el 21. Yo creo que nuestras iglesias pueden crecer y una vez la gente dice solamente si tú oras y ayunas todo te va a ir bien. Yo entiendo, sí, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener una relación con Dios, pero en todo eso también se tiene que trabajar y hay muchas cosas que podemos hacer como pastores y líderes para transformar nuestras iglesias y empezar a ver lo que queremos. Hoy en día muchas veces tenemos las dogmas de la sociedad que nos quiere como aguantar en el ministerio, dejarnos saber cómo tenemos que ser iglesia, cómo tenemos que hablarle a la gente y muchas veces son muchos momentos religiosos y en estos años hemos aprendido mucho en que, ¿sabe qué? Es tiempo de romper la caja y ver más allá de lo que Dios está haciendo porque nosotros servimos un Dios sin límites. Son esos tres días que vamos a estar aquí en agosto, vamos a traer muchos pastores que han sido de bendición para este ministerio y para esta iglesia desde Colombia, de Venezuela, de Chicago, de Panamá, de diferentes sitios porque queremos ser de bendición en tu vida para que te den las herramientas para que tú hagas la voluntad de Dios más fácil en tu iglesia. Esa frustración que tú has tenido en tu vida haciendo ministerio, yo creo que se puede ir y se tiene que ir. La falta de gozo, tú necesitas el gozo del Señor. Si Dios es amor y si tenemos que tener gozo, los pastores deberían ser los primeros. Y yo creo que con los líderes, con cada persona que va a llegar a esta conferencia, yo creo que Dios va a hacer algo muy lindo y muy especial en tu vida. Málcalo en tu calendario 19, 20 y 21 y creemos que vamos a romper la caja y vamos a hacer cosas más grandes juntos. Te amo. Te agradecido.